Hola, ¿cómo están comunidad? Bienvenidos nuevamente a este canal de Hablemos de Negocios, donde hablamos de negocios, productividad, inversiones y desarrollo personal. El día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante y que vengo pensándolo ya a buen tiempo. Y no solamente pensando, sino también haciendo cosas al respecto. Siete consejos para dormir mejor y ser mucho más productivo. A nuestro sueño le dedicamos más o menos en nuestra vida 30% de nuestra vida. De tu día, el 30% estás durmiendo. Entonces, ¿por qué no darle más importancia a nuestro sueño? ¿Por qué no darle más importancia al descanso que tenemos para ser mucho más productivo, para ser mejores personas, para estar mejor con nuestras emociones personales? ¿Por qué no? Entonces, yo sigo un podcast que es de Huberman Lab. Huberman es un crack que trae muchísimos artículos científicos al respecto de distintos temas de concentración, sueño, productividad, etc. Y este autor es extraído todos los aprendizajes que he escuchado en el podcast para compartírselos a ustedes. En primer lugar, este es un podcast en inglés, así que se los comparto en español. Y dos, hacerlo lo más sencillo posible para que lo apliquen en su vida. Así que sin más rodeos, hablemos de negocios. Consejo número uno. Respeta, por más que te digan mil veces, pero respeta tus 7 a 8 horas de sueño todos los días. Según un estudio que se hizo el 2015 por el American Academy of Sleep Medicine, AASM, y Sleep Society, se juntaron ambas, dice que los adultos deberían dormir 7 horas o más por noche para promover una salud óptima. Si no duermes, y acá viene lo más fuerte, si no duermes más de esas 7 horas constantemente, porque pueden haber jet lags, te vas de viaje, te vas de fiesta, lo que sea, pero si constantemente no respetas eso, dice que las personas que duermen menos que esto se asocia a problemas de salud como la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades al corazón, derrame cerebral, depresión e incrementa el riesgo de muerte. Muy bien, respeta tus 7 a 8 horas de sueño. Segundo consejo importante. Construye un ritmo de sueño. Es muy distinto. Ojo. ¿Y esto qué significa? Establece una hora para irte a dormir y una hora para levantarte. A veces lo dejamos ya a la hora que me diga mi cuerpo. No, no. Tienes que, yo personalmente, después de este aprendizaje, tengo una alarma para despertarme, pero tengo una alarma para irme a dormir, para irme a mi cama. Entonces, esto parte de que cada uno tiene un ritmo temporal en su propio cuerpo, que a veces depende de factores externos también, pero internamente tenemos un reloj de 24 horas. Y lo que dice este autor es que cuanto más consistente seas en el tiempo con tu sueño, a la hora de dormirte y a la hora de despertarte, esto ayuda a ese sistema, a ese reloj interno, a saber cuándo te tienes que sentir cansado y cuándo te tienes que sentir despierto. Si es que no eres constante a la hora que te duermes y a la hora que te despiertas, tu sistema no va a entender en qué momento tiene que darte hormonas para sentirte más despierto ni tampoco para sentirte más cansado. Es en base a la melatonina química que se llama la adenosina, que lo genera nuestro propio cuerpo. Pero esta adenosina, el cuerpo mismo la regula en base a este ritmo que tú le das a tu sueño, a la hora de levantarte y a la hora de dormirte. Entonces, ten un ritmo. Ten un ritmo, primero darle un ritmo a tu cerebro. Hay un examen que hice hace poco que es para saber qué tipo de persona eres. Si eres una persona matutina, de la mañana, o si eres una persona vespertina, de la noche. Hice el examen, me salió, bueno, que yo más o menos debería acostarme como a las 11 de la noche y levantarme 7 de la mañana, 11 y media a 7 y media, más o menos es mi horario. Hagan el examen, es un examen que se los voy a dejar en la descripción, muy interesante. Y para que vean más o menos a qué hora pueden setear su hora de dormir y a qué hora pueden setear su hora de levantarse. Algo importante que me faltó añadir es que, ok, Daniel, ya, ¿qué pasa los fines de semana? Salgo la juerga, ¿no? Trata de no ignorarlos. Una, algo que yo he hecho bien interesante, porque a mí también me gusta salir con mis amigos, a tomar unos tragos, pero lo que estoy tratando de hacer es ir a lugares donde sean más temprano. Hace poco me fui a un bar, por ejemplo, por mi cumpleaños, que empezaba a las 4 de la tarde. Yo en mi casa estaba a las 11 ya dormido. Entonces, tratar de, en la medida de lo posible, o tener reuniones más temprano o ir a lugares donde puedas empezar más temprano para llegar a tu casa y cumplir tu ritmo secado. No seas tan poco parametrado, o sea, si es que hay días que no vas a poder lograrlo, no pasa nada. Lo importante es que el ritmo sea lo más constante posible en tu semana. Entonces, pero igual puedes mover esto. Escucha mucho tu cuerpo, escucha mucho tu cerebro, tu energía, y trata de patear estas reuniones para más temprano como un tip para respetar tu ritmo circadiano. El tercer consejo que le doy es que empiecen con la luz natural del día. Esto es muy interesante. El que tú te levantes en la mañana y te caiga, por lo menos, entre 10 a 30 minutos de luz matutina, desde 10 a 30 minutos de luz matutina, hace que duermas mejor en la noche. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije lo de las 24 horas de nuestro reloj interno? Las 24 horas internas que tenemos. El cerebro, al momento que nos sentimos cansados y es hora de dormir, te va a botar melatonina. ¿Para qué? Te empieces a relajar, te empieces a dar sueño y toda la cuestión. Y en el momento en el que tú estés como más despierto, va a generar epinefrina y cortisol, que nos ayuda a estar en un estado de alerta más grande. Entonces, eso depende muchas veces, o ayuda, mejor dicho, esa luz solar. Apenas te cae la luz solar en la retina, dice Huberman en su podcast, el cerebro pone un tiempo entre 12 a 14 horas para que empiece a segregar la melatonina. Apenas te cae, imagina, te levantas, imaginemos, ¿no? 8 de la mañana, ¿ok? 8 de la mañana, pum, te cae la luz solar, lo recibes 10 minutos. Entonces, 12 a 14 horas, son las 10 de la noche más o menos, 9, 10 de la noche, el cerebro va a empezar a segregar melatonina en tu cuerpo para que ya estés listo y cansado e irte a dormir tranquilo. Si es que yo, por ejemplo, con mi hija lo trato de hacer, o cuando saco a los perros, por ejemplo, en las mañanas, me ayuda a caminar unos 15 minutos con la luz solar o trato de salir con Marti para que nos caiga la luz solar un buen tiempo. Incluso con ella la trato de llevar a la luz solar para que duerma mejor en la noche. Es un buen tip para tus hijos también. Ella tiene un año y medio, así que aprovecha esa luz solar para que pueda dormir bien en la noche y no te levante en madrugadones. El cuarto punto, y esto es algo muy personal, pero yo suelo hacer ejercicio en las mañanas, ¿ok? Cuando justamente mi estado de alerta está más prendido. Esto depende mucho de este examen que les he dicho que hagan, de si eres una persona matutina y vespertina. En mi caso, yo soy una persona matutina, así que el momento donde tengo más energía es en las mañanas. Entonces, aprovecho esa energía para hacer ejercicio y empezar mi día de forma más productiva. O me voy a correr tabla, o me voy al gimnasio, o me voy a un gimnasio que se llama Flowstrom, que es para movimiento y fuerza, o juego tenis. Pero trato de hacer el deporte en la mañana para poder al final de la noche estar cansado. Lo más importante es que aquí también, en el ejercicio, tengas un ritmo, una constancia. Si lo haces a las 6 de la tarde, ok, sé constante siempre a las 6 de la tarde, o trata de ser constante en la mañana para ser a las 6 de la tarde. Si lo haces en la mañana, trata de ser constante siempre en las mañanas. No sé si ustedes, independientemente de los estudios, pero no sé si les pasa a ustedes, pero cuando hacen deporte en las mañanas no se sienten mucho más productivos en general, no se sienten con más energía para trabajar, hacer leer, o hacer algún artículo, escribir. Te da ese boost de energía a tu cuerpo para seguir trabajando y ser más eficiente, y ya al final de la tarde ya te vas como cansando. Pero ese consejo me ayudó bastante y lo he implementado en mi vida por lo menos unas 4 veces a la semana, entre no en las mañanas. El punto número 5 es el control del consumo del café. Esto es bien interesante. Yo apenas me levantaba y me sentía medio cansado, me tomaba, me soplaba mi café. Lo que recomienda, de hecho, en Huberman Lab, en este podcast que les digo, es que no tomes café por lo menos la primera hora, hora y media que te levantas. ¿Por qué? Porque justamente le dejas al cerebro botar esta adenosina natural que tiene tu cuerpo para que empieces a entrar en este estado de alerta. El café lo que hace es bloquear eso. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer es que el cuerpo genere estos propios químicos naturales, el cuerpo es sabio, una hora, una hora y media y recién tomar tu cafecito sin ningún problema. Yo tomo café una hora y media después de que me levanto. Y algo importante es que evites tomar café de entre 8 a 10 horas antes de irte a dormir. ¿Ok? Yo, por ejemplo, si tomo café después de las 4, me cuesta muchísimo dormir. Después de las 4 de la tarde, a las 11, me cuesta bastante dormir. Entonces, trato de tomar café. Yo me tomo normalmente dos tazas de café, pero suelen ser en el transcurso de la mañana. El sexto consejo es que establezcas un modo oscuro en tu vida. ¿A qué me refiero? Que lo que dicen estos estudios de Huberman, incluso lo dice la revista Cell, el 2018, de científicos de alta calidad, es una revista con científicos de alta calidad, muestra que la luz en los ojos, la artificial, la de tu celular, la de la iPad, la de la laptop, entre 11 de la noche y 4 de la mañana, suprime, mire esto, suprime la dopamina, que es la hormona que te hace sentir bien y es un antidepresivo natural. Y no solamente eso, sino que activa la abénula, que es el núcleo de la decepción en nuestro cerebro. Con el transcurso de los días, si tú te quedas pegado a TikTok en la noche, más de las 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, constantemente lo que va a pasar en los días siguientes es que tu energía va a reducirse en el día a día para trabajar y no solamente eso, sino que te vas a sentir más decepcionado por la abénula, este núcleo que te digo de la decepción, te vas a sentir más decepcionado y en ese estado cuesta muchísimo aprender nuevas cosas. Entonces, en la medida de lo posible yo, por ejemplo, me he puesto un hábito nuevo desde que leí este estudio, a las 10 de la noche trato de no tener mi celular. A veces no me da, es un hábito difícil de hacer para ser deshonesto, pero trato de ponerlo lejos y tener mi Kindle cerca, un librito cerca, para que no me caiga esta luz natural. Algo importante que dicen es, a eso de las 8, 9 de la noche, o sea, ya cuando te vayas a ir a dormir, evita tener las luces verticales, prendidas, porque esto simula la luz natural y le da un mensaje a tu cerebro. Entonces, trata de tener como lamparitas chiquitas más tenues que te ayudan a entrar en este mood en el que ya vas a descansar. Y bueno, el séptimo consejo que les digo es, inviertan en su sueño. Yo tenía, mi esposa se reía, porque yo tenía, por ejemplo, un colchón que estaba hundido así. Lo tenía años y años, y yo decía, amor, no sé por qué me duele tanto la espalda. Y era un colchón que en verdad era de muy baja calidad, no lo habíamos cambiado hace tiempo. Y dije, pucha, es momento de invertir en verdad en mis sueños. He invertido en tres cosas importantes, ¿ya? Invertí en un colchón, que es caro, es caro, pero es el único colchón certificado por la NASA. Y que básicamente lo que hace este colchón es, en primer lugar, se adapta a la temperatura de tu cuerpo y trata de, o sea, el colchón te ayuda a que sea, y las almohadas que tienen, te ayuda a que seas como más, a una temperatura más ambiente para que puedas dormir mejor. Lo que recomiendan, por ejemplo, los estudios es que duermas más o menos a 19 grados Celsius. Que el ambiente de tu cuarto esté más o menos a esa temperatura. Y no solamente eso, sino que el colchón es, mafe puede estar saltando a mi costado y yo no me doy cuenta que está saltando a mi costado porque reduce el impacto en un 97%. Puedes poner una copa de vino y los dos saltar en la cama y no se va a caer la copa de vino. Esto que ayuda a que evites los despertares en las noches y duermas mucho más profundo. Entonces he invertido en mi colchón Tempur, se llama, Tempur se llama la marca muy, muy buena, de verdad que es de Dinamarca, simula el colchón que tienen los astronautas incluso. Y empezaron con almohadas, es un negocio que empezó con almohadas y ahora tiene almohadas, colchones, tiene como estas antifases para descansar mejor. Entonces tiene varios productos interesantes relacionados al sueño que se los recomiendo. De ahí he invertido en mis sábanas, tengo sábanas que son lima linen, son bien como hipoalergénicas y además son especialmente caras. Más o menos he invertido, para que se den una idea, en el colchón unos 20.000 soles. En total he invertido 20.000 soles. El colchón 4.000 dólares, 14.000 soles. Lo lima linen, las sábanas, que son estas especiales, son más delgaditas, duran más, es una inversión que te dura más de todas las sábanas, 500 soles. Y he invertido en rollers. ¿Por qué? Porque me ayuda a este modo oscuro que les dije. En unos rollers que me costaron 1.200 dólares. En total he invertido unos 20.000 soles en mi sueño, que son, para que se den una idea, unos 6.000 dólares, 5.000, 6.000 dólares. Y de verdad yo pensaba, mi raciocinio era el siguiente, yo si invierto en un carro que cuesta más de, no sé, 40.000 dólares, 50.000 dólares, ¿por qué no invertir 6.000 dólares en algo que le dedico más tiempo todavía, que es el 30% de mi vida? ¿En el carro cuánto tiempo estoy en mi vida? ¿Una hora, dos horas máximo en el carro? Pero en mi sueño, 8 horas. Entonces, ¿por qué no dedicarle esa inversión también al sueño? Y de hecho, hice mi cálculo rápidamente. Vi un estudio que si es que tú duermes mal, afecta tu rendimiento cognitivo, tu productividad, en un 29%. ¿Cómo sacar el cálculo de si es rentable invertir en mi sueño? El valor de lo que he invertido, 20.000 soles, entre el 29% de mi valor por hora. Imagínate, voy a tener un precio, mi valor por hora es 500 soles. El 29% de eso sería 145 soles. Entonces, 20.000 soles que es lo que he invertido, entre esos 145 soles que perdería de productividad en mis días, ¿cuántos sería? ¿En cuántos días recuperaría mi inversión? Para poder ser lo más productivo posible. Hice el cálculo y me sale más o menos que en 18 días recupero mi inversión, en base a mi valor por hora. Entonces, sí vale la pena invertir en tu sueño. Independientemente si te compraste en Pur o si te compraste otro colchón, trata de que sea un buen colchón. Trata de que tengas en tu cama un ambiente frío, un ambiente de 19 grados más o menos, oscuro y con buenas sábanas en general para que justamente puedas ser más productivo al día siguiente. Entonces, esos son los 7 consejos para que puedas dormir mejor con el fin, con el único fin de ser cada vez más productivo en tu día a día, para que estés con mejores ánimos, para que tengas mejores relaciones personales con el resto, no estés de mal humor, no estés con esos sentimientos ofuscados. Estos 7 consejos me han ayudado muchísimo para poder alcanzar los resultados que estoy buscando. Muy bien gente, espero que este video les haya gustado. Está relacionado a la productividad, al sueño. Si tienen, si por favor, si hay alguien experto en estos temas, encantado de escucharlos en los comentarios, que pueda complementar la información o pueda corregirme en lo que sea. Y si es que aplicas algún tipo de otro consejo para tu sueño o algún tip que tengas para la gente, puedes ponerlo en los comentarios y ahí poder rebotar ideas entre todos. No se olviden de suscribirse al canal y síguenos para más contenidos como este. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!